Bienvenidos a END Noticias, en nacionales estudiantes de todo el país realizaron marchas y presentaciones artísticas en salud a las fiestas patrias. Este viernes estaba programado que el presidente recibiera la antorcha centroamericana. Un anciano de 71 años falleció en las afueras del consulado de Costa Rica en Managua. Aparentemente su muerte fue producto de un infarto. En internacionales detienen a 10 sospechosos del ataque que le hicieran al estudiante paquistaní Malala en 2012. La joven activista defendía la igualdad de género y la educación para las mujeres. En deportes el atleta paralímpico Oscar Pistorius fue declarado culpable de homicidio involuntario. El deportista podría ser condenado a una pena máxima de 15 años por la muerte de su novia Riva Stinkham. Y en fama Jennifer Lawrence entró al libro de los récords Guinness mundiales. La actriz logró la distinción como la heroína más taquillera de la historia del cine por la saga de los juegos del hambre. Para esta y otras informaciones visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.